FONOMA Mi infancia pienso que fue feliz. Siempre tenía la disciplina de poder coordinar los estudios con el juego. Eso fue lo más difícil y ha sido lo más difícil en los primeros años de estudio. No tienes conciencia realmente de lo que te has metido. Si yo creo que cualquier niño que sepa en qué se metió, yo creo que desistiría. No solamente de esfuerzo, sino requiere tiempo. Entonces, muchas veces me tenían que ir a buscar el parque. Era una pelota, por supuesto, que prefería eso. Y después viene ya la adolescencia y otros intereses y, por supuesto, siempre está la competencia de los estudios que tienen que estudiar. No hay otra manera. Tienen que estar frente al piano horas. Así que esto y después, bueno, vienen ya otros, digamos, intereses como la música popular, que no es la que te enseñan en la academia. Entonces, esto también requiere tiempo. Entonces, en fin, esta dualidad, esta, digamos, dos corrientes, dos historias paralelas han sido a lo largo de toda mi vida. Entonces, esto también requiere tiempo. Lo que siempre fue hacer música cubana a través del jazz o jazz a través de música cubana. También la suerte que hemos tenido es que grandes artistas, grandes músicos han dejado un legado bien importante. Y digamos que somos continuadores de una corriente y específicamente en el jazz. Así que es como una continuación de algo que ya había empezado hace muchos años. Constantemente estoy tratando de irrumpir y de explorar. Recientemente, el último streaming que hice es algo que yo tenía pensado desde hace muchos años y que he estado trabajando durante años sin todavía tener un resultado y es con la música campesina. Me gusta mucho, admiro mucho, los artistas, la música campesina, los repentistas, los improvisadores, en general todo. Y era algo que no sé por qué razón lo veía hermanado con un lenguaje, un sentimiento como el jazz. Lo que uno siempre busca en un escenario. En un escenario o en el momento de actuar es conectarse con algo que te supera. Es algo que realmente tú no puedes determinar qué es, pero como que te transporta. No eres tú. Algo te está dictando lo que debes hacer. Eso sucede en ocasiones. Entonces uno busca esa perfección. Muchas veces un concierto lo logras cinco minutos, diez minutos, quince. En muy pocos concientos logras casi en su totalidad esa conexión. FONOMA Fran Emilio ha compuesto una de las canciones o de las piezas más emblemáticas de Cuba. Digamos en el gremio o en el ambiente de la música de jazz y cubana y de la descarga. Incluso su manera de ver el ritmo está muy... realmente me ha influido mucho en mi obra. Emiliano Salvador es de los grandes, grandes, grandes que ha quedado para la historia y de los que más ha influido a los pianistas y músicos cubanos. Y Afrocuba especialmente fue el grupo, digamos, la agrupación en la que yo me formé. Además de haber sido el primero, ha sido y es uno de los grupos más importantes en la historia de la música cubana, especialmente en el jazz. Así que significa muchísimo para mí. Cuarto espacio, digamos que fue la plataforma para lo que ha devenido todo mi trabajo posterior. Fue el grupo, el cuarteto egresado de Afrocuba, en el que yo tenía la responsabilidad o parte, gran parte de la responsabilidad de la creación, de la composición. Y esto pues creó en mí la responsabilidad de crear y de trabajar en este sentido. Y por supuesto que definió un poco lo que vendría después, un poco mi estilo de trabajo. Cuba, bueno, es de donde parten mis amigos, de donde parte la música que más, digamos, me conmueve. Es de donde está el clima y los colores que me gustan. Y es, digamos, la plataforma donde yo puedo crear con tranquilidad y realmente con felicidad. Lamentablemente muchos amigos ya no residen en la ciudad. Y eso realmente es muy importante y muy triste que suceda, que no estén cerca. Pero bueno, afortunadamente siguen creciendo amigos. Y esto es muy importante realmente para poder tener un entorno feliz. FONOMA FONOMA FONOMA